¡Hola! Yo soy un hada y les voy a contar un cuento de unos niños que viajaban con la imaginación a conocer músicos muy famosos. ¡Acompáñanos! ¡Comencemos! ¡Hola, Luciana! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo están? ¡Hola, Anita! ¡Estamos bien! ¿Vamos a jugar a conocer músicos famosos, sale? ¡Oh, y es muy divertido! Vamos a cerrar los ojos y pensar en Beethoven. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo llegué? ¿Qué hago aquí? Estás en nuestra imaginación. ¡Qué padre! ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Quieres saber más de ti? ¡Cuéntanos! ¿De dónde eres, Beethoven? Yo soy alemán. Soy compositor, director de orquesta y pianista. Compuse muchas obras que son muy famosas, como el himno a la alegría. ¿Lo conocen? ¡Sí! ¡Mucho gusto en conocerte, Beethoven! ¿Qué otra canción famosa hiciste? ¡Sí! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! También compuse la quinta sinfonía y es muy famosa. Va así. Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha ¿La conocen? ¡Sí! ¡Vamos a practicarla! La-la-la-la-ta, la-la-la-la-la Fue fabuloso conocerte, Beethoven. Igual para mí, niños Y recuerden, la música hace más felices a los niños ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Yo quiero ser músico como el gran Beethoven ¡Adiós, Beethoven! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y así fue como estos niños conocieron al gran Beethoven Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Hasta la próxima! No olviden suscribirse a nuestro canal ¡Adiós!